A ver, espera. Esa misma, esa misma. El ruido para los que quedan, para vosotros. Esa es, con esa vale. Lo tienes. Estás fuerte, fuertísimo. Tres, tres, dos, uno, da tiempo. Estoy hartísimo por el artistaje. Jason, háblale del tigreaje. El aire es que prepare el equipaje. Que esta es nuestra final y los dos nos vamos de viaje. Tú lo sabes, llégale con el flow que baje. Así lo hacemos, loco, todo lo que traje. Es que ahora vengo en aparataje. Tú lo sabes, llégale, voy a Alicante para hacer chantaje. A los que sean raperos les voy a extorsionar en la zona. Yo pinto rayas y otros pintan la mona. Así es como lo hacemos, es que el jincho desentoma. Soy el favorito también de los poligomas. De todo el mundazo, barbarazo. Tú lo sabes, el jincho camina armado, nunca anda descalzo. Te lo juro por mi abuelo. Que yo tengo la mente muy alta, pero los pies en el suelo. Claro que sí, hermano, en un segundo. A mí me queda pequeño el mundo pa' to' lo que planeo. Yo rapeo sin rodeos, así es como lo hacemos. Estoy tan alto que no los veo. ¿Diez? Pues será por la oscuridad, qué barbaridad. Tú lo sabes, ya sabes todo, qué te voy a contar. ¿Ay, quedan diez? Pues qué se le va a hacer, así es como lo hacemos. Vamos, salte, loco, métele. ¡Tiempo! ¿Lo tienes? Sí. Dale, dale. Sí. En tres, dos, tres, tiempos. La gente fuerte de Madrid, soltando esquil. Una mano arriba por mí. Otra también por el David. Nos vamos a Alicante a follar a Mil, por ejemplo. Primo, hacerme un templo, porque soy el anticristo. Y han visto mis adentros. Han dicho que tiene este monstruo, que tiene lares, que hace. Esos logros que dicen, joder, cómo escribe. No puedo creerme que ya tenga mil big livers. Yo paseo con mis niggers. El Ares te lo dice desde el origen. El Gincho, Palicante. Y yo en la siguiente porque somos constantes. La gente fuerte es el premio. Lo mejor de este gremio, en junior o en senior. Lo que tú quieras. Ya lo sabes, puta, jugamos en otra asfera. Yo voy con el Gincho. Conte el tonto que te trincho. Con dedos no pincho. DJ, cámbiame la base. Madre, buenísimo. ¿Qué tal? No, replica obligatoria. Si me ponen la gente fuerte, me sorprende. A punto a aquella sudadera. Confío en ti. Va. Dime algo de qué hablar. Poneme un tema. Vale, dale un tema. Poneme un tema, venga. No, si quieres hacerte un frío algo para darme un tema, tío. Las mujeres que nos esperan en Alicante. Las mujeres. Las mujeres que nos esperan en Alicante. Ya, tres, ¿sabes? ¿Cómo? Tiempo. ¿Eh? Mujeres de Alicante en la costa, calientes, esperando que el David Celare las entre las digan. ¿Qué pasa, my nigga? Hoy te follaba hasta quedar con fatiga. Au. Yo te invito a esa diva. Te vienes de fiesta, de siesta y de priva. Sí. De lo que quieras, loca. A mí me da igual si lo acabo en tu boca. Me choca. Que no quieras mis pelotas. Puta. En Alicante yo el prota. Au. Una final nacional. ¿Qué más quieres, chavales? El Ares, un zagal. Viene a visitarte. Tú eres la zorrita que conocen en el parque. Por la chatibukake. Que me la chupe. Me suda la polla. Que no hable. Ponla en mute. Mi polla por router. Quieren disfrutar, por dejarme un cúter. Pa' que el Ares se ampute. Y tu familia se enlute. Te duque. En el arte del hijo. No es fijo. Fijo que lo hago desde el origen. Mucho mejor si es virgen. Pero que supere los quince. Díselo, díselo, DJ. Otra vez de nuevo. ¿La misma temática? Otra, ¿no? ¿Las mujeres de Alicante? Las mujeres que nos esperan en Alicante. Bordas, flacas, no importa cómo sean. Negras, blancas, morenas. ¡Tiempo! Oye, espérate, que es una evidencia. Nos esperan en Alicante. También en Valencia, en Almería, en Madrid, en Barcelona, en todas las zonas. Porque las mujeres son calientes. Una sí, cariona. Sí, no las mata a hombres de verdad. Vamos a bajar a Alicante. Dale pa' allá. Que vamos a apoyarnos a unas universitarias exis. Nos vamos a ir a Brugá. A beber Brugá con Pesí. Casi me trabo, pero da igual me he sacado el rabo. Te lo voy a guardar, que me congelo. Te lo puedo dar, abuelo. Es que yo me revelo. Fumo del porro y vuelo. Así es como lo hacemos, loco. No soy un canelo, pero me vuelvo un trastornado cada vez que vuelo. Se me ha ido el tema, la temática, pero da igual. Ahora mismo voy a hablar de mi... Ya, yo que sé, hermano, de lo que sea. Así es como lo hacemos, ya está. Te digo wea, wea, y te doy barrio lo que me he hecho. Así es como lo hacemos, loco. Ya me siento satisfecho. Me doy por el pecho y me quedo tan conforme. Tú lo sabes, loco, esto es pa' que te informe. A mí no me hablen de deforme. Tú lo sabes, llega a leer. Que me hablen de otro sonido. ¡Tiempo! Deliberación. Espérate, primo. Vale, jurado, equipo, gente, tenemos ganador. Y el que se va alicante, el que lleva aquí desde las cuatro y media rapeando, el ganador es... ¡Solo, chicos! ¡Barrena! ¡Kabamos! ¡Fu-fu-fu-fu! ¡Ale! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Sí! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Ah! ¡Gracias, tío! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal!